y ya no va a seguir el camino Esta calle se llama Vamos a ver como se llama esta calle principal Es como la avenida principal, acá en Padre Hurtado Norte Padre Hurtado Nor Poniente Aquí está el nombre de la calle Se llama Caminos Bajos de Santa Cruz Interesante, ¿no? Caminos Bajos de Santa Cruz Tanta gloria, pizzería y pastel de río ¿Aires partió? Sí, tal vez ¿Zafate? Sí, como ninja ¿Y qué había pasado? No sé, que va a mí, que los restos pendejos Sí, no se ha hueado nada Es una hueá, sí Sí, el mío tiene como 24, ¿sabes? Ya Y el amigo que le está haciendo una bobia es más chico, ya está Sí, me explico Buena, ¿y tú qué edad tenís? 23 ¿33? Sí Bueno Es una edad de Cristo La edad de G-Bus La edad de G-Bus Está bien Yo cumplí 46 ¿Está bien? Sí Ah, tiene ahí menos Sí Que me mantengo Igual que la veis, igual me conservo A puro Tantra A puro, ¿cómo se llama? A glándula piñal Ese es mi secreto No, está bien Está bonito por acá Hay como unas vías nuevas para allá ¿Cómo están esas casas? Porque tienen buenos árboles así al lado Sí, sí, bueno, tienen bonito árbol Tienen una casita con los patios, con hartas sombras Sí, bueno Un privilegio Pero normal que ahí se Ascurrieron y dejaron estos árboles, tienen que haber sido de la avenida, bueno Estos árbolitos, bueno Estos árbolitos, bueno Tienen que haber entregado cero rejas estas casas, bueno Sí, bueno Nada, nada La última vez tú cuando... Para acá estábamos viendo las casas que son las que están a la vuelta Ya Un proyecto que está para atrás Las que estoy viendo ahora son las de la Garbo ¿Las que van a ser la Garbo? Sí, ya están ¿Estás listo? Ya Ahí voy a... Postulaste a eso No, todavía no Ya Estaba viendo entre esas y otras Bueno ¿Va a quedar en pie? Si por lo menos aquí es peor Sí, pues peor Ahora me están llamando a mí Ahora es tú Ya me voy a revisar el teléfono Jajaja Venga, ya le voy a entrar en el auto Jajaja Vamos a ver qué pasa, eh Vamos a parar acá Ah, parece que lo tengo en la mochila Ahí me confundí, viste Tengo el celu en la mochila Bajo de Santa Cruz se llama esta calle Pero parece que allá el camino de Olivia tiene otro nombre, ¿no? Sí, está en Ignacio ¿San Francisco? Yo sabía que se llamaba San Francisco Son las 1 y cuarto, sí Aló, ¿qué pasó? Voy llegando ya Ya estoy acá, cerca del Totus ¿Para qué me esperís? Porque yo te acompaño para allá A buscar los pendones Ah, ya va acá Ya, ya nos vemos un rato más entonces Hasta ahí que llego Chao, chao Chao, chao Ya, vamos, no más, compadre A buscar el Piure A buscar el Piure A buscar el Piure Sí, ya Esa proteína Esa proteína Esa proteína Va, no. Uno sonido No se vamos al fondo Ya no lo es En la media Si doblamos hacia la izquierda Tenemos que subir y bajar el puente Dale, yo te sigo Vamos a ir al buse Por acá ¿Tú sabes, Pó? Si que el buse murimos así Por el Totus Tenemos que pasar la bajada Hacerlo que diga Pá, lo escogí una escoba Vista acá se llama San Francisco de Borja Interesante, ¿no? Dando a ver ¿Dónde cruzamos acá? Sí, ¿se le sigue? Ya Crucemos ahora entonces ¿Por dónde? Por la Brasilia ¿Dónde cruzamos acá? Esta es la calle San Ignacio. La calle principal, acá en Padre Gustavo. La calle principal, acá en Padre Gustavo. La calle principal, acá en Padre Gustavo. Brasília, qué lindo es Brasília. Brasília, la calle principal. Brasília, con río Concagua. Brasília, con río Concagua. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Estamos acá en el barrio automobilístico de... ¿Estos son tu barrio? Sí. La cruz. La cruz. Río, calle, calle. No hay nadie que te engañe. No hay nadie. ¡No hay premio! ¿Cómo estás, y yo? ¡Jajaja! ¡Bien socio! ¡Buena Patiocchi! ¿Cómo están? ¡Súper bien! Ahí con las patas para ver. Hola, duro. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, a gusto. Hola, hola. Ahí vos, te quedándole. No voy a poner mi bici por acá, es que yo no tengo patas